Llegaron ya los reyes y las tres, y el chocas va y el negro va a pasar. La ropa y miel me llevarán, y un pocho blanco de arpa carrerá. Llegaron ya los reyes y las tres, y el chocas va y el negro va a pasar. La ropa y miel me llevarán, y un pocho blanco de arpa carrerá. Llegaron ya los reyes y las tres, y el chocas va y el negro va a pasar. Todos los regalos traerán, para jugar mañana despertar. Llegaron ya los reyes y las tres, y el chocas va y el negro va a pasar. Todos los regalos traerán, para jugar mañana despertar. El niño Dios muy bien agradeció, con el amén y el pocho lo abrigó, y fue después que sonrió, y a medianoche el sol reumbró. El niño Dios muy bien agradeció, con el amén y el pocho lo abrigó, y fue después que sonrió, y a medianoche el sol reumbró. El niño Dios muy bien agradeció, El niño Dios muy bien agradeció, y a medianoche el sol reumbró. Gracias por ver el video.